Las ruinas real Minas El Sapo están ubicadas en la vereda Tierras Blancas, en el municipio del Valle de San Juan. Este lugar está lleno de historia y se encuentra oculto entre fauna y flora de nuestro departamento. Este lugar tiene más de 200 años de antigüedad y fue una estructura hecha para el procesamiento de minerales, especialmente oro, plata y cobro. Aquí también fue el lugar temporal de residencia de José Celestino Mutis, reconocido como el padre de la botánica, quien inició la expedición botánica aquí. El cual descubrió minuciosamente 420 especies de plantas, más de 80 especies de animales y 24 grupos de hormigas. El sabio Mutis llegó enviado por el Virrey con el objetivo de recuperar las minas de San Antonio, como se llamaban en un principio. El problema fue la difícil extracción de oro y plata. Como podemos ver, este es un lugar único, lleno de riqueza histórica y biodiversidad abundante. Perfecto para desconectarte de la modernidad y adentrarte en la vida de los que estuvieron antes que nosotros. Si quieres más información, lee nuestros artículos en la página web www.rutaaltolima.com www.rutaaltolima.com Gracias.